Esto que ves aquí es el primer tanque alemán jamás creado. Se llama A7V y fue utilizado en la Primera Guerra Mundial. La tripulación constaba de 16 soldados, 2 oficiales. Estaba armado con 6 ametralladoras MG08 y un cañón principal de 57mm en el frente. Su blindaje eran placas de acero de 20mm en los lados y 30mm en el frente. Su velocidad máxima eran 15kmh.